Safety Jack te da la bienvenida al curso virtual de bioseguridad COVID-19. Ya con este video finalizaremos el módulo 1 sobre principios de bioseguridad. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en esta novena clase del curso virtual vamos a hablar de los tapabocas o tu cubrebocas, ya sean mascarillas quirúrgicas o de tela. Vamos a mencionar algunos aspectos técnicos muy generales de estos elementos y también actividades y evidencias que deberíamos tener en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con respecto a estas mascarillas y tapabocas. Ya en otro video mencionamos que existen también los respiradores N95. Si no lo has visto, aquí te dejo en el enlace la información de lo que hablamos de este elemento de protección personal especializado que es el N95. En este video vamos a hablar de las mascarillas quirúrgicas y también de los tapabocas de tela. Debemos recordar que los elementos de protección personal son aquellos que protegen a la persona que los usa. Pero en este caso, las mascarillas, los filtros y los respiradores y los tapabocas pues nos generan también un segundo beneficio. Y esa es la labor social de que si yo estoy usando el tapabocas, no solo me protejo a mí si los demás están infectados, sino que además protejo a los demás en caso de que yo esté infectada. Entonces, cumplen una labor social. Son un elemento de protección personal, un elemento de protección individual, pero también sirven para proteger a los demás. Entonces, teniendo en cuenta eso en mente, vamos a mencionar que los tapabocas y las mascarillas quirúrgicas pues no son tan costosos como lo son un respirador N95. Son muchísimo, muchísimo, muchísimo más económicos. Así que nos ofrecen, en el caso de las mascarillas quirúrgicas, pues un buen balance precio-beneficio. Las mascarillas quirúrgicas deben tener tres capas. Eso está especificado en diferentes normas técnicas, deben tener tres capas. Si van a adquirir mascarillas quirúrgicas de una o de dos capas, esas no les sirven. Deben tener tres capas. En Colombia, quien certifica las mascarillas es el INVIMA. Durante la pandemia hay algunas excepciones, no son tan exigentes en algunos requisitos, pero las mascarillas quirúrgicas existen muchísimo, muchísimo antes de la pandemia. Así que tratemos de buscar mascarillas que tengan un registro INVIMA porque eso nos da una garantía de la calidad del producto que estamos adquiriendo. Estas mascarillas quirúrgicas son desechables. Se utilizan y se botan. Se utilizan y se botan. ¿Cuánto tiempo es lo que dura? Normalmente pueden durar ocho horas. Hay algunas que pueden durar más y otras menos dependiendo de diferentes factores, de la humedad, del uso, si se empiezan a humedecer, de los polvos que puedan haber, de la forma como lo utiliza el trabajador. Pero digamos que de forma general, si se usa bien, en unas condiciones normales, esta mascarilla puede servir durante ocho horas. Y nos va a pasar lo mismo que nos pasaba con los respiradores. Si es que llega la hora de comer, ¿no? Porque uno no trabaja ocho horas seguidas. En esas ocho horas uno para o para un refrigerio o para un almuerzo o para una cena, pero pues uno va a comer. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nosotros vamos a comer? ¿Qué debemos hacer con esa mascarilla? Bueno, una alternativa es que utilicemos dos diarias, ¿no? Entonces trabajamos por la mañana, nos la quitamos para almorzar, la botamos, y después de almuerzo tomamos una nueva. Pero si la vamos a utilizar las ocho horas, porque seguramente al mediodía todavía no esté desgastada y pueda seguir siendo útil, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos doblarla blanco con blanco y azul por fuera, no al revés. No vamos a coger lo azul y doblarlo y que quede lo blanco por fuera. No, 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 ¿sí? Debemos coger blanco con blanco, la doblamos y la metemos en una bolsa de papel. Y hay que evitar cosas que hacen algunas personas con estas mascarillas. Y es que empiezan a ponérselas en el cuello cual jirafas exhibir la mascarilla. Esa no es una buena práctica, no se recomienda. Es mejor pues que ustedes se la quiten y la metan en una bolsa de papel mientras almuerzan y después se la vuelven a poner. Incluso la pueden doblar, tienen la ventaja de que la pueden doblar. No como los respiradores que no se pueden doblar. Entonces, no se pongan a experimentar. ¿Por qué? Porque por un lado, pues la mascarilla va a estar sujeta a una cantidad de cosas que puede caer cuando uno está comiendo o está bebiendo. De pronto puede caer algo. Cuando acercan con el tenedor, puede caer algo del tenedor. Entonces puede ensuciarse, puede mancharse. Puede también tener elementos de humedad. Adicionalmente, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener el cuello sucio. Porque la mascarilla nos protege esta parte. Pero aquí pueden haber caído gotas de saliva de una persona. Entonces cuando la bajamos, pues nada más podemos contaminar la mascarilla. Entonces realmente no se recomienda. Si definitivamente usted lo quiere hacer con la recomendación, tenga pañitos húmedos y antes de bajarse la mascarilla, límpiese el cuello con un pañito húmedo y ahí la baja. Pero no se recomienda. No se recomienda realmente. Como todo elemento de protección personal, pues hay que hacer capacitaciones. Tenemos que hacer capacitaciones al personal, presenciales, virtuales, como sea. Pero hay que hacer capacitaciones. Esta información hay que difundirla. Parece que es muy obvio cómo se utiliza una mascarilla y no necesitamos decir nada. Pero a la práctica, muchas personas, 15 meses después, todavía las utilizan mal. Así tengamos trabajadores haciendo trabajo en casa, pues no sobra que hagamos esta capacitación del uso adecuado de las mascarillas. También tenemos los que son considerados, pues los tapabocas de tela. Los tapabocas de tela son otra alternativa, pues también son económicos y el hecho de que sean reutilizables, pues permite un buen balance también precio-beneficio. Cuando vamos a adquirir un tapabocas de tela, debemos tener en cuenta que también debe tener tres capas. Debe ser impermeable por fuera, debe tener un absorbente por dentro, en la mitad, y luego debe tener otro impermeable. Si conseguimos un tapabocas, por ejemplo, de algodón y le hacemos la prueba del agua y no es impermeable, pues ese tapabocas de tela puede ser muy bonito y muy barato, pero no nos sirve. Es un requisito indispensable en los tapabocas de tela, que sean de tres capas y que sean impermeables. Aquí con los tapabocas de tela, pues hay que hacerle un lavado con agua y con jabón. Como ya sabemos, con agüita y con jabón bien lavaditos, pues hacemos el proceso de limpieza de estos tapabocas, ya que estos, pues, son reutilizables. Son reutilizables, entonces tenemos que hacer el proceso de un adecuado lavado. La recomendación, si utilizar tapabocas de tela, pues tenga varios, porque si no estar todos los días llegando por la noche a lavarlo, y si durante el día, pues se moja, se le ensucia, etc., pues tiene que cambiárselo. Entonces, tenga estos tapabocas de estos varios para que pueda irlos lavando y mientras tanto, pues tenga otro para utilizar. También debemos decir de los tapabocas de tela, que cuando nos los quitamos para alimentarnos, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardarlos también en una bolsa de papel. La recomendación, nuevamente, es en una bolsa de papel. Y cuando terminamos de alimentarnos, volvémoslo a poner. Ahora, si nosotros tenemos varios tapabocas de tela, pues también podemos utilizar uno por la mañana, otro por la tarde, y por la noche los ponemos a lavar. Esa es otra alternativa, siempre llevar uno de repuesto. Y podemos decir también de los tapabocas de tela, que desafortunadamente no tienen pruebas que se hayan hecho sobre los tapabocas para mirar el nivel de efectividad en el filtrado. Entonces, no tienen la riguracidad con la que se hace un N95, ni tampoco, pues, tienen un registro INVIMA como las mascarillas quirúrgicas, en el caso de Colombia. Entonces, normalmente, pues, son de marca pajarito, no sabemos, ¿eh? Entonces, pues, ahí queda un elemento de que hay que hacerle algunas pruebas, indagar un poquito por el fabricante, encontrar un poquito más acerca de ese tapabocas para ver si realmente nos está sirviendo. Pero las pruebas mínimas, pues, es verificar que sea impermeable. También le podríamos hacer lo que denominamos la prueba de la vela, ¿no? Entonces, se lo pone, prende una vela y la sopla. Si la apaga, definitivamente eso no le está sirviendo. Pero, pues, digamos que tiene ese elemento y es que no hay pruebas definitivas, no hay una validación por una autoridad, como sí lo tienen los otros elementos de protección personal que hemos estudiado. No olvidemos que, además de capacitar al personal en el uso del tapabocas, también debemos tener presentes todos los principios de bioseguridad. No es que porque tengamos el tapabocas vamos a evitar el distanciamiento, no. El hecho de que dos personas tengamos tapabocas no significa que no tengamos que estar separadas al menos un metro. Siempre, el tapabocas por sí solo no nos protege lo suficiente. Entonces, en cualquier ambiente, en el ejemplo que vemos aquí, el ambiente académico, en el ambiente laboral, en cualquier ambiente, el tener el tapabocas no es suficiente. Debemos también unirlo con los demás elementos, como ahí vemos, con el distanciamiento, con la ventilación, con la limpieza y desinfección, con el adecuado manejo lavado de manos. ¿Por qué? Porque finalmente es la suma de aplicar adecuadamente todos estos principios las que nos podrá dar la mejor mitigación del factor de riesgo biológico del SARS-CoV-2 que podamos tener en nuestra organización. Y hemos acabado entonces el módulo 1 de principios de bioseguridad. Espero que les haya gustado este video. No olviden, los que están tomando el curso, pueden ingresar al aula virtual y presentar la evaluación. Una vez presenten la evaluación, van a obtener el resultado de la puntuación. La aprueban con 80 puntos o más. Si no la aprobaron, no hay problema. Esperen 45 minutos y vuelven y la presentan. Y si no la aprueban, pues vuelven y esperan y vuelven y la presentan. Y así. Pero ustedes pueden presentar la evaluación tantas veces sea necesario hasta que la aprueben. Son preguntas muy sencillas basadas en los contenidos de los 9 videos de este módulo. Si les ha gustado este video, no olviden darle el me gusta. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video. Ya que vamos a seguir publicando videos acerca de bioseguridad para COVID-19. Nos vemos entonces en el siguiente módulo. Y les dejo estos videos que pueden ser de su interés.